¡Suscríbete! 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 Aquí está, en esta noche suprema de la música latina, el líder y estrella de la salsa en el Perú, ¡Roberto Vladez! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡La bienvenida al gran Roberto Vladez! ¡Buenas noches! Ya no haces las cositas que hacías antes, que no me dices de amor que quiero, sino que los pequeños detalles hacen la diferencia entre dos personas que se quieren. No hay abrazos y besos al llegar a casa, solo me espera la comida fría. Después me siento en el sillo, tú en tu sofá, ambos contemplando la televisión. Ya no existen palabras en nuestras vidas, yo en mi trabajo y tú con tus amigas estoy viendo. Y con todo lo que sucede, poco a poco nuestro amor se muere. ¡Se muere! 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 ¡ Estoy sintiendo muy adentro de mi alma, muy adentro de mi pecho. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento. Muy adentro ya tú no me vimas. ¿Dónde están tus besos y aquellas caricias que hacían tener mi cuerpo? Poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro. Se va, se está muriendo aquel amor que estoy sintiendo muy adentro de mi alma, muy adentro de mi pecho. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro. Tú eres mi vida, tú eres mi alma, contigo siempre sueño. Estás la banda, siempre mi pensamiento. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro. Y te sigo queriendo. ¡Ahí! ¡Viene! Para la gente que no cuida el billete. Los saibios no están trabajando. En eso ve atractivo y tiene tremenda voz. No crezco de ti, no siempre por soncógrafo. En las revistas populares publican su fotoclip. Y rodean mujeres y gente que dice que son sus amigos. ¡Cómo no! Esa es la dicha de los famosos. Mientras tenga dinero y la fama tiene de todo. Tú ves, esa es la dicha de ser tu amor. Mientras tenga dinero y la fama tiene de todo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Y caras han reemplazados. Y caras han reemplazado, aquel cabello negro. Y aquella voz ya no alcanza del tono de mí. Ya a las revistas no publican su foto. No es difícil creer que en esta vida, al llegar a esas rutas, desaparece la envidia. Pero ¿dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amigas? ¿Dónde están mis amigas? Ahora que soy pobre ¡Aló, Ricky Marti! Esa es la dicha, camarada Si no tiene dinero, no tiene nada Esa es la dicha, camarada Si no tiene dinero, no tiene nada Esa es la dicha, camarada Si no tiene dinero, no tiene nada ¿Por qué será, por qué será Que la gente tiene esa mentalidad? Esa es la dicha, camarada Si no tiene dinero, no tiene nada ¡Ey! Así gritaba la gente ¡Ey! Así gritaba la gente ¡Algarme llega! Esa es la dicha, camarada Si no tiene dinero, no tiene nada ¿Por qué será, por qué será que la gente tiene esa mentalidad? La dicha acabará, si no tiene dinero no tiene nada Ay Dios, ¿por qué será? Ay Dios, ¿por qué será? Esa es la dicha acabará, si no tiene dinero no tiene nada Paso a paso, ando caminando, buscando la verdad Esa es la dicha acabará, si no tiene dinero no tiene nada ¿Por qué será, por qué será que la iglesia no me entiende, mamá? Esa es la dicha acabará, si no tiene dinero no tiene nada Paso a paso, ando caminando, dibujo la verdad ¿Por qué será, por qué será, por qué será? Pa' los enamorados Me ha contado que te ha ido mal, dime más, dime más Lo has pensado muy bien y quieres regresar Ya no encenderás la llama de este amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclo Y estoy peor ¿Por qué? ¿Por qué? Sin día no me moriré Que verá Yo seguro que no moriré Aunque negro día relleno, seré parte de tu vida Sin día no me moriré Porque no seguro que no moriré Aunque fuerte polvo pasarás a ser una flor dormida Con la calma reina la soledad No hay problemas ni cuentas que arreglar En mi corazón hoy tengo un lugar Que fue tuyo pero no va Sin ti ya no me moriré, ¿qué harás? Yo no seguro que no moriré Aunque de los días rellenos seré parte de tu vida Sin ti ya no me moriré Yo no seguro que no moriré Aunque por te cuelgo pasarás a ser una flor dormida No me pidas La nariz Sin ti ya no me moriré ¿Qué harás? Yo no seguro que no moriré Absolutamente me has llegado al corazón Sin ti ya no me moriré No, no Yo no seguro que no moriré Que te lo dije una vez Que te lo dije dos veces No habrá tercera vez Sin ti ya no me moriré Yo no seguro que no moriré Yo sé que tú eres mira bien caliente Pero mira, no te puedo ni ver Pero mira, no te puedo ni ver Si ti ya no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Que no moriré Que no moriré Oye lo bien Oye lo bien Si ti ya no me moriré Si ti ya no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Porque lentamente voy perdiendo la fe Y me moriré Caballo Caballo Muévelo, muévelo Dámelo Caballo Muévelo, muévelo Dámelo Caballo 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 Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Oye lo bien Muévelo Si en ti ya no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Absolutamente me ha traído el corazón Sin ti, sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Que no moriré, que no moriré Óyelo bien, sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Porque lentamente uno va perdiendo la fe Ulelela, ulelela Ahí Roberto Blades Que dice así Con la gente que cae en el amor Que es un poquito Y se la saben Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que me involtaste Para luego encontrar Desconfianza y fue muy grande la ilusión Comprende que un lado fue mi corazón Ya tantas veces Que se ha quedado ya por fin Mi triste corazón Con tan poquita fe Y tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme de nuevo mal Y a perdonar Y a perdonar Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme de nuevo mal Y a perdonar Así mamita Tú tienes que ayudarme a conseguir Tal vez que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme de nuevo mal Y a perdonar Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños ya perdí Tú tienes que ayudarme a amar Y a conseguir Aquella cosita linda Que siempre la tuve junto a ti Tú tienes que ayudarme a conseguir Tú tienes que ayudarme La fe que por engaños ya perdí En la mañana y en la noche Mamita suena contigo Ven corazón, ven dulce amor Vente, vente tú conmigo Ahí nada más Aboa Sí señor La fe que tengo Quieres que ayudarme a conseguir Quieres que ayudarme La fe que por el daño ya perdí No trato de ser difícil No trato de ser un hombre Que no te entiende, que no te mima Que no te da lo que tú mereces Quieres que ayudarme a conseguir Quieres que ayudarme La fe que por el daño ya perdí En la mañana y en la noche Mamita suena contigo Ven corazón, ven ese amor Vente, vente tú conmigo Así Un poquito más Ahí Mando los llorones Llama tu mamá Lágrimas brotan de mis ojos Conmigo A ver No canto de despedida Hasta este día No comprendo ¿Por qué no viviste Tantas mentiras? De haberte dado tantas rosas Te puedo haberte dado toda mi vida Recompensar a ti Desde ese año Con el cual me has hecho mucho daño Tan bonito Tan bonito Voy pa' allá ¡Vame! ¡Que viva mi panamá! ¡Trujillo! ¡Alequipa! ¡Chiclayo! Y el chorrillo Y el chorrillo A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después Haberlo abandonado Hay un vacío Muy profundo en mi pecho Al recordar lo que yo no destruí ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tantas luchas y sacrificios Te vaya sin decirme una palabra Te veje solo a sufrir un llanto ¡Vamos! ¡Y la voy a buscar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí nada! Tú te puedes a tu amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te rías Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que no lo puedes comprar Tú te puedes a tu amor Tú te vas y me abandonas Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¡A otra! Que no te dije que te faltó Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto misterio Que fue de tanto amor ¡No hice usted! ¡Usted va a ser y me abandonas! ¡Ya no puedo seguir así! Buscaré a otra Buscaré a otra A otra, a otra, a otra, a otra Música así, buscaré a otra. El teléfono está sonando, pero no va a responder. Madame Caralou me dijo Robert, huyere, huyere. Después de tanto amor, pero si me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Que yo buscaré a otra linda mujer, que me sepa comprender y que me de, y que me de, y que me de, y que me de. Porque muere tanto amor, tú te vas y me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Que no te líquen del pantón que tú te fuiste corriendo, pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas con tanto misterio. Porque muere tanto amor, tú te vas y me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra. ¡Venga, Colombia! ¡Y bueno, otra vez! ¡Vamos! 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 Si acabó mi amor, con tu carta tú lo mataste, siento dolor, siento presión, porque tú a mí, tú me callaste. Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra. El tiempo me hará olvidar que, aquellas pesadillas, otras mamitas las curarán, aquellas heridas. Y así puede estar tu amor, pero si me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra. ¡Quédotela! ¿Cómo dice el Frank? ¿Dónde estará esa mujer? Para la gente que cree que es el amor, pero cántela conmigo. Solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor. Yo sigo siendo quien soy, a dónde voy, si en este momento siento donde vivo yo. Lo único que quiero eres tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi única verba. Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento, serviría real, este amor que te tengo. Si estuvieras conmigo, pero estás tan lejos. Solo, que solo estoy, quisieras conmigo, y volar a ti, y echarle ciertamente entre tus brazos. Y a tu lado, empezar de nuevo a ti, y a tu lado, empezar de nuevo a vivir. Si estuvieras conmigo, muestras de mis sueños, no tendría en el año, la verdad que siempre. Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento, serviría de algo, este amor que te tengo. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños. Te llenaría de besitos en la espalda y en el cuello, y después en el ombligo. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños. No tendría en mis sueños. No tendría en el alma, en la tristeza que hoy lo siento. Por eso mismo. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños. No tendría en el alma, en la tristeza que hoy lo siento. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños. Nos iríamos por todas partes Tú y yo fundirnos Por eso te lo digo Ahí Esto que suena Y dice así Ya no regreso ¡Contigo! Aquí están Para ti Por el ingrata A ti, para ti Quiero Que me llegues de querer Que te olvides que algún día Por lo que fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que te despiertes Sin mirarme Porque yo, querida mía Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo curar Es la verdad Quiero Que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si no te conviene Deja, deja que nuestro amor estrene Porque yo, querida mía Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por ti lo puedo curar Ya no regreso contigo Ya no regreso con ti Mujer mayor Ya no regreso con ti Tú a mí me engañaste Ya no regreso con ti Y eso no tiene Vente conmigo nunca que va Ya no regreso con ti Me causaste dolor y mucha tristeza Ya no regreso con ti Al saber de tu amor Tú eres sincero Ya no regreso con ti Ya no regreso con ti Ya no regreso con ti ¡Contigo, mujer! Ya no regreso con ti Ya no regreso con ti Buscar a otra mujer que me sepa más Ya no regreso con ti Ya no regreso con ti Ya no regreso con ti ¡Queme! 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 ¡Queme, queme, 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 queme! ¡Queme, queme, queme! ¡Queme, queme! ¡Queme, queme, queme! ¡Queme! Música Ya no regreso contigo No quiero, no quiero que tú me llames Ya no regreso contigo Buscar a otra mujer que me sepa más Ya no regreso contigo Que me dé todo, todo su cariño Ya no regreso contigo Que me vive, que me vive como un niño Ya no regreso contigo No quiero, no quiero que vuelva más Ya no regreso contigo Contigo puedo curar Señoras y señores, aquí está Para todos ustedes Lo que estaban esperando Lo que han solicitado Esto se llama Víctima de afecto Y dice así Para la gente Que ama Y no son amados Que somos muchos Tu amor es muy extraño No lo entiendo para nada Acariciando que me das Tú dices que me quieres Tú dices que me amas Pero siempre me echas a las llamas Porque el amor no se engaña A la persona que no quieres Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero a ti Te quiero a ti Ah, 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 ah ¡Qué bonito! Ah, ah, ah Está triste ¿Cómo es? Tú me haces daño Y yo sin embargo Te quiero tanto Te quiero tanto Me haces falsas promesas Y a ti que te interesa Te estás matando Te estás matando ¿Por qué? En el amor no se engaña A la persona que tú quieres Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti A ti, a ti Gua, 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 gua Es que soy una víctima de afecto Que te las manda yo me hace más Me gusta eso Cuando con ella peleo Con mis amigos celebro Y cuando se va de la casa Yo quedo llorando Hay triste silencio Es que soy una víctima de afecto Lo soy, lo soy Mientras más daño Me hace más Me gusta eso No sé si es costumbre o es amor Pero le tengo miedo a la separación Y cada vez que intento dejarla Me arrepiento y que va no puedo Te quiero a ti Soy una víctima de afecto Mientras más daño Me hace más Me gusta eso Es que estoy pasando Coatabagalo Para el mar Te quiero más Trabag Ay, que quemada que me ha estado Porque es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso Porque soy víctima de afecto Tú me tratas a mí como un insecto Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso No sé si es costumbre o es amor Pero le tengo miedo a la separación Y cada vez que intento dejarlas Me repito y que va, no puedo Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso A mí me gusta el sexo A mí me gusta el sexo Y creo que eres tú mi amor Que me tienes un puerto loco Que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso Mientras más daño me hace más, me gusta eso No sé si es costumbre o es amor Pero le tengo miedo a la separación Y cada vez que intento dejarla No puedo Me voy a salir sin más de acento Y estas marcas no le hacen más Me gusta eso ¡Ahí! ¿Por qué? ¡Ahí! 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 Mis amigos cerebro Y cuando se van de la casa yo quedo llorando Triste en silencio Pero soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más Me gusta eso ¡Oh! ¡Ay mamita! ¡Pero contento! ¡Pero contento! ¡Pero contento! Para los masoquistas Esta es una canción de un amigo mío De hace muchos años atrás Él decía que yo estoy loco Y yo le decía tipo, tú estás loco Y él me decía, bueno, yo estoy loco Pero los locos sabemos quién está loco Y tú estás loco Para mi super amigo Que siempre se le recuerda y se le tiene mucho cariño Vamos a bailar la burga La burga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la burga La burga de Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena para gozar Ay, tú tienes un caminado Que me tiene trastornado Y cuando baila la burga Oye mamita, qué bueno está Oh, ajá Burga pa' aquí Burga pa' allá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá No quiero gozar y te pongo a bailar Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Hoy en Panameña, mira por qué tú lloras Hoy en Panameña, por qué tú lloras Guanapé, llora, me llora Eh, Panameña Guanapé, llora, me llora Señora, ahora me vine, señora Guanapé, llora, me llora Si no me crea a mí, pregúnte la lora Guanapé, llora, me llora Eh, Guanapé Guanapé, llora, me llora Guanapé, llora, me llora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.